Música 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 Yo ya te amo Te amo Yulia, yo tambien te amo Nos tienes aqui apoyando nuestra cita Música 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 Hola Yulia 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 para ser las primeras. ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Ellas llegaron a las dos! ¿En serio? Sí. ¿Pero acamparon aquí o qué hicieron? Estaban en un esquema. Nadie de aquí nos conocíamos, pero todos estamos unidos por el amor. ¿Qué te sentimos?